A diario la petición de la ciudadanía quiteña a las autoridades es el cubrimiento de baches que se realizan en las calles en época de lluvias. A este llamado se suman los vecinos del barrio Santa Lucía, ubicado en el norte de Quito. Exactamente entre las calles de los nopales y los helechos, los ciudadanos dicen que no caer en un hueco es inevitable. De esquivarlos a los unos y caemos a los otros. Está un poquito dañada la calle y sí debería ser una autoridad al arreglar la calle más que nada. A la larga sí perjudica y es un daño para el vehículo también, es un daño económico. Ciudadanos esperan que las autoridades municipales atiendan sus pedidos y así evitar más daños en esta calle precisamente en esta época de lluvias. En realidad el tráfico es muy fluido aquí principalmente por las escuelas y colegios que hay. Siempre lo tapan pero realmente la calle no tiene un mantenimiento adecuado. En este noticiero de la comunidad estaremos pendientes de este requerimiento de la ciudadanía. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales.